y la administración pública es hacer lo mismo con los recursos públicos que eso es lo que creo que hace falta y por eso mi compromiso es recabar todas estas propuestas hacer las propias y como se debiese de hacer antes de plantear un debate cuando menos tener las propuestas y poderlas presentar para que todos las puedan conocer y entonces hacer un debate de ideas de propuestas y no de denostaciones y